nuevas déjenme ver vamos a empezar con la empresa mía favorita de videojuegos rpg assassin creed es la real está verificada así que quiero ver los cambios en este videojuego de assassin creed ahora está en descuento vale esto es esto era como un en vivo estas son encuestas y pues el juego está en descuento a no estos son eventos coming entre estos son eventos abril y hola bestia esto es vida lol despite miren esto parece como si estuviera en 4k en twitter loco en twitter o sea en twitter baja la calidad con texto mía esto increíble man que foto no le doy ahí se me olvidó darle me gusta porque no le doy siempre a me gusta pero le doy porque es que literalmente miren esto le doy a la imagen y miren esto esto es vida real loco creo que fue en la pre y 5 yo lo jugué al mice eso sí confirmo y lo voy a jugar en directo algún futuro cuando yo crezca siguiente juego destiny 2 este juego lo voy a subir en directo esta semana lo tengo pendiente así que prepárense para verme manquear en este juego que me gustan lo de primera persona pero no conozco bien el destino y todavía me falta mucho por aprender no siguen desarrollando y pues no el que hizo que los de ti el que hizo el vanguard algo así y esto es importante señores para empezar viene lo importante de verdad es importante miren esto a ver si escuchan el audio mal es porque mi micrófono está activado y no tengo micro en plan no de los auriculares no tengo el micro de los mismos auriculares por eso se escucha como niña no es buena la calidad perdón en un futuro micro pero no es un futuro largo no es ahora es un hecho lo que importa es la cinemática no la vamos a ver todo pero es impresionante than anything we can ever hope to comprehend y miren aquí 27 de abril miren la portada de la siguiente temporada season 3 aquí abajo pero ya no está como grande saben lo pusieron pequeñito para darle como título más bien a esto almas trasificadas una brutalidad que no entiendo y también esto es de vanguard que han puesto una nueva lista de modos disponibles y cambios en los en las ventajas como rachas de bajas brillar estudios esto también es importante porque el futuro de el call of duty break of score war no el futuro ya terminó la saga de break of score war pero este call of duty va a sacar como contenido nuevo se acuerdan lo que han hecho antes pues van a sacar cosas nuevas de zombies y de multijugador este mapa que va a salir pronto es una remasterización eso lo único que sé esto es para zombies nuevo contenido habrá un mapa remasterizado y esto es de vanguard pero esto es lo que importa estas dos imágenes habrá contenido nuevo de zombies como de multi o sea que el vanguard el core war de que vanguard el core war lo van a actualizar ellos están dando como pistas de que van a hacer también en vanguard ellos también van a hacer cambios según dicen pero grandes como han hecho esto o sea pusieron hasta la ray gun o sea se acuerdan que iniciamos esta temporada iniciaron a tope con los zombies cambio mucho y la siguiente también lo van a hacer aunque no muestran mucho y también aquí tenemos una información importante especialmente para los de cross duty que es xp más ahora está activado que quiere decir que el xp doble del pase de armas de nivel y hasta de tranes si tienen vanguard estará activado esto te va a subir el nivel pero a rayo mcqueen de verdad los digo para los que juegan poco call of duty o al menos warzone pueden aprovechar el bug y jugar call of duty warzone para subir el nivel antes de que se acabe el pase quedan 10 días aquí han hecho una actualización esto ya yo lo vi ah no esto es antiguo mira 6 a 22 a no ya lo vi pues otra empresa la verdad raven software que esta no le he visto mucho pero están haciendo cambios aunque no sean muchos algo es algo a ver a ver rápido vale esta fue una pequeña actualización y corrigieron tres errores o sea una actualización por tres errores a verse que la actualización por su nombre lo dice es pequeño es malo voy a traducir una pequeña actualización ellos lo hacen pero no me gusta que sea como con por tres errores loco saben lo que quiero decir y si y si no sé pudieran hacer una actualización grande de una no sé pero es energía son tres errores no tanto ayuda pero ni tanto no es como que cambia drásticamente el juego me quiero quiero decir y también quiero mostrarles no es sólo por esto que me fui sino por esto miren lo que acabo de crear esto me costó mucho a usted puede que se lo haga de una vez pero a mí me costó mucho y estoy orgulloso de hacer esto empezamos con los horarios ya pude publicar mis horarios aquí lunes estoy desconectado no haré directo esto es horario de los streams lunes no hago directo offline martes no hago offline miércoles posiblemente porque como yo miércoles como digo es posiblemente es posible es posible no es 100% pero posible y me mutié sin querer loco la emoción posiblemente directo el jueves y habrá directo online viernes posiblemente también sábado habrá directo online y hoy como es viernes posiblemente el día en que haga este directo directo es viernes y como dice posiblemente hoy pude hacer entonces estoy ahora en directo sábado estoy en directo o necesariamente y domingo estoy en directo también online también añadí otras cosas y a qué me refiero pues ahora lo que pude también añadir es preestation un poco de sobre mí pero de pre siguiente objetivo que les quiero mostrar un momento y es mi equipo aquí podrán ver los materiales que yo utilizo auriculares y le dan aquí a esto púrpura lo llevará a los auriculares estos son logitech en este caso 935 estos son los auriculares que ahora estoy usando para hablar como para que escuchen en directo pero yo necesitaré un micrófono esto un micrófono que no sean de los auriculares por eso no puedo escuchar ni hablar al mismo tiempo algo así no cuando juego cuando juego cuando juego plataforma aquí es donde yo juego que es en prestation 5 le doy aquí hacemos lo mismo y me lleva hasta la consola prestation 5 con las características que bueno ya ustedes conocerán no y quizás conozcan claro las características la consola es muy popular pero es por si acaso saben y queda bonito no plataforma la que yo juego pre y 5 auriculares estos son y la laptop que es esto porque laptop yo no tengo pc tengo una laptop y en la laptop aquí es donde yo streameo pero donde yo juego es en la prestation 5 es decir que en la laptop ahora mismo es donde ustedes me están viendo streameando que es esta una acer aspire y ahora les presento el twitter aquí es donde informo sobre mi canal o sobre los juegos es lo que yo hago en stream dejando así los momentos aburridos y ahí está el youtube entonces como ahí está el youtube le doy a youtube y van a entrar a mi canal de youtube por último este es el último que es sobre mí ah no 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 es el último y andrés pero bueno ehh tiktok señores antes de este tiktok subo los trips de los directos que quiere decir que yo cuando voy a tiktok a este link me va a llevar a mi perfil de tiktok y como podrán ver este es el primer trip que acabo de hacer ehh no inicio el primer trip y hoy voy a hacer el segundo pero bueno este es mi tiktok ninjavikduran con casi 600 seguidores me falta pocos aquí subiré los trips y por último vendría sobre mí esta pestaña es muy importante la más importante no sé cómo colocarla en el medio pero sobre mí quiere decir me dedico a ser jugador intermedio en todo es sobre mí sobre todo en juegos de disparos como fortnite call of duty entre otros más como el destiny aparte de estos dos o otro más que yo sé pero no sé no recuerdo y esta es la última tengo 15 años y llevo desde los 7 jugando videojuegos o sea ya ahí pueden saber un poquito sobre mí algo es algo quizás ehh no valga la pena pero xd algo es algo lo que yo hice aquí horario preestation equipo tiktok sobre mí youtube y twitter y esto es lo que yo hice para para mejorar y ahora mi perfil se vería un poco mejor miren estos descuentos miren cuántos artículos más de mil en descuento no juegos artículos en general todo y hay más juegos que estos son los principales pues nada aprovechen los descuentos que se acaban el 27 si no me equivoco y pues es una locura lo que están haciendo esta gente y que yo sepa aquí no hay más noticias no no hay más bueno no hay más eso es lo que le quería enseñar que aprovechen esos descuentos que de verdad están frescos o en discos si es posible ustedes lo pueden buscar también xd y lo digo porque en discos son más seguros un momento hasta aquí termino espero que les haya gustado y esto va para youtube así que me despido en youtube igualmente y hasta la próxima y y y y y y y y y